Con el propósito de procurar el cuidado integral de la salud en el trabajo entre la Universidad de Nariño y sus empleados, se llevó a cabo una capacitación sobre la responsabilidad legal frente al sistema de riesgos laborales. Lo que vimos fue lo relacionado con la responsabilidad legal frente al sistema de riesgos laborales y el incumplimiento que genera, tanto para la empresa como para los jefes directos, cuando un trabajador sufre un accidente, una enfermedad laboral, y se demuestra que el empleador o jefe no cumplió las normas establecidas en el sistema general de riesgos. Los accidentes laborales son todos aquellos sucesos repentinos que sobreviven por causa u ocasión del trabajo y que produzcan en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o la muerte. Igualmente se considera accidente laboral aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad aún fuera de lugar y horas de trabajo. El primer paso es conocer, conocer las normas, porque el desconocimiento de la ley no me exime a mí de la responsabilidad. Hoy el ejercicio fue muy interesante porque vimos el marco normativo, pero aquí en adelante hay muchas acciones que tiene que emprender la universidad para mejorar, muchas oportunidades de mejora en diferentes campos, pues que tiene que implementar y definir en qué tiempo se van a hacer. Lo primero que tiene que hacer el funcionario es reportar el evento a la universidad. Para eso tiene un máximo de dos días hábiles para hacerlo. Una vez reportado, se tiene que hacer todo el proceso de investigación y prevención para que no vuelva a suceder eventos semejantes.